Volvemos con información política, vamos hasta la sede del Congreso aquí en Santiago. Hasta ahora se encuentran reunidas las fuerzas políticas con el fin de lograr avances en el anhelado acuerdo constitucional. El objetivo también es destrabar el mecanismo para una nueva carta magna, Ignacia Jiménez, con todos los detalles a esta hora de almuerzo. Ignacia, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y algunos todavía tienen la esperanza que hoy día sea el día de ese gran, tan anhelado acuerdo por un nuevo proceso constituyente. Aunque las cosas no están tan fáciles porque hay dos propuestas sobre la mesa. ¿Cuáles son? Una que propone el oficialismo que plantea un órgano 100% electo con personas 100% electas por la ciudadanía para redactar un nuevo texto constitucional y que ese texto, antes de un plebiscito ciudadano, sea ratificado por el Congreso Nacional. ¿Cuál es la otra propuesta? La de Chile Vamos. Una propuesta que plantea 50 personas 100% electas y 50 expertos designados para la redacción de una nueva propuesta constitucional. Tienen que conversar ahora estas dos propuestas. Incluso en algún momento tuvieron reuniones separadas, tanto el oficialismo como la oposición, para evaluar las distintas alternativas y ya retomaron esta reunión en conjunto que empezó a eso de las 11 de la mañana. Temprano venían con buen ánimo, al menos en el oficialismo, que temprano también se reunió en el Palacio de la Moneda con el Presidente de la República para justamente socializar, conversar sobre cuáles eran las posibilidades de flexibilizar la propuesta que ellos traían hoy día hasta esta reunión. Los quiero invitar a que partamos revisando las declaraciones del Presidente del Senado, que es uno de los que conduce esta reunión, dando cuenta también del ánimo con el que llegaron durante esta jornada. Lo hemos dicho, cada día que pasa es un día perdido, porque se requiere darle una certeza al país. Hemos hecho un llamado a que las partes mantengan una actitud constructiva y que incluso tengan disposición real de acuerdo. No quiero comprometer resultado ni plazo, en esto hay que ser muy responsable, en los detalles ronda el diablo, pero lo importante es la actitud con la cual han llegado a la jornada de hoy los distintos representantes de las bancadas, que es una actitud constructiva que esperamos que nos permita llegar a buen puesto. Se han visto personas que salen de la oficina, que están en tercer piso acá del Senado en Santiago, conversar por teléfono, por ejemplo, así lo hizo el senador de Renovación Nacional y presidente de esa colectividad, Francisco Chaguán, también algunas figuras del oficialismo que plantean que ellos siguen en la postura de un órgano 100% electo. Dicen, hay flexibilidad, por ejemplo, para cambiar el calendario electoral, para cambiar también el número de integrantes de un órgano 100% electo, pero que ese es hoy día la línea roja, al menos, del oficialismo. Que es lo que han planteado también, por ejemplo, el movimiento Demócratas, que es parte de esta reunión, que ellos también van por un órgano 100% electo y que esa sería la opción que tienen sobre la mesa. De ahí, en más, que es lo que vaya a salir de este acuerdo, hay que ver cómo se van cediendo las posiciones para un órgano electo o para un órgano mixto. ¿Qué dijo el oficialismo temprano cuando llegó hasta acá, hasta la sede del Congreso en Santiago? Luego, revisemos esas declaraciones. Esperamos que hoy día sea el día de hoy día, esperamos llegar a un acuerdo, creemos que es muy importante darle certeza a la ciudadanía. Como demócratas preferimos un órgano 100% elegido, pero entendemos que nadie puede imponer su postura, que tenemos que ver cómo conciliar nuestra propuesta. Pero nosotros aspiramos que sea un órgano 100% elegido y vamos a conversar sobre qué viabilidad tiene esta propuesta. Se cortó el retorno. Se cortó el retorno. Hablamos por el micrófono. Con máxima unidad como alianza de gobierno y privilegiando siempre que esto termine pronto, este diálogo constitucional que habilite una nueva vía. Eso es lo primero. Y segundo, que se privilegie y se considere siempre la legitimidad democrática del órgano que pueda redactar la nueva constitución. Pero todavía... Hay una sola postura. Hay una sola postura hoy día como alianza de gobierno. Muchas gracias. Quienes son los que hoy día podrían estar más intransigentes en su postura es Chile Vamos. O al menos ellos dicen que no se van a mover de la postura de un órgano mixto. Incluso vimos al presidente de Renovación Nacional salir en algún momento a conversar por teléfono al patio de la sede del Senado acá en Santiago. Volvió hace ya algunos instantes hasta la reunión que está en el tercer piso de este edificio. ¿Qué es lo que han planteado durante esta jornada de Renovación Nacional que fue la encargada de llegar con la propuesta de Chile Vamos? Que ellos quieren un órgano compuesto por 50 expertos designados y 50 miembros electos. Escuchemos lo que han dicho los distintos subdirigentes de esa colectividad dando cuenta de cuál es la postura de la oposición en esta mesa de negociaciones. Tal como lo habíamos comentado en su minuto, vamos a llegar a la reunión correspondiente con la propuesta que hemos acordado como Chile Vamos. Y por lo tanto, lo que vamos a plantearle arriba al oficialismo, de la mano de la opinión pública, de la mano de todos los estudios de opinión, de la mano de lo que dicen sus parlamentarios, es construir una opción de convención mixta, donde en definitiva podamos tener espacio para gente que se electa democráticamente, pero también para personas que teniendo derecho a voto puedan participar por su experiencia, por su trayectoria y por su capacidad de enriquecer el texto. Nuestras bancadas de diputados y senadores optan por un órgano que tenga 50 miembros expertos y 50 elegidos, y ellos no son partidarios de un órgano 100% electo. Es muy importante entender que nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada de una buena y nueva constitución para Chile, pero para avanzar en el mecanismo se requiere justamente contar con los votos en el Parlamento. Dicen algunos que la esperanza es sacar el acuerdo durante esta jornada, otros dicen que el escenario se ve más complejo, incluso ya algunos asesores de los parlamentarios salieron desde la sede acá del Congreso a almorzar, porque dicen que esta reunión va a seguir durante toda la tarde para tratar de acercar las posiciones. Si se llega a un acuerdo para cerrar estas conversaciones por un nuevo proceso constituyente durante esta jornada, se va a saber en unas horas más, lo cierto es que al menos la intención de seguir conversando por las próximas horas está para ver si es que se encuentra ese tan ansiado mecanismo que ha sido el nudo de estas conversaciones para saber cómo se redactaría una nueva propuesta de nueva constitución. Sí, al menos a juzgar por el tenor de las declaraciones no se ve muy cercano ese acuerdo que se supone tan necesario, lo ha dicho muchas veces el presidente Boric. Ignacio Gémenes, muchas gracias. Buenas tardes.